Buenas tardes, mi querido amigo, vecino, quiere meterme aquí en Tik Tok, así que yo estoy en Tik Tok también, pero este video es para ustedes. Reloj, no marque las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tic tac me recuerda, mi irremediable dolor, detén el tiempo en tus manos, pues esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca.